Ahora está la lombra, no vamos, vamos con la mamá, vamos con la mamá, no, porque yo no hay un montón de regalos, ¿quién quiere regalos? ¡Yo! ¿Y tu mamá? Ven a llevar con tu mamá. ¿Dónde está la mamá? ¿Quién? Ay, yo he venido sola con los dos, vamos a buscarle a la mamá, su tía. La tía, la tía tan linda, venga, la tía. ¿Quién eres? Yo soy la madrina. La madrina es la segunda mamá, venga, para acá. Y esto que no he sacado a mi papá, no te ríes, no te miras donde verte. ¿Y tú quién eres, la? La madrina. Ay, para mí, es seguridad, yo vengo con seguridad. ¿Cuántas mamás cuando dormí, ya que dormí? ¿Ustedes sabían que iban a jugar conmigo? No, yo tampoco, me acabo de enterar. ¿Cuál es tu nombre, mi amor? ¿Cómo se llama? Ella es Blanca. ¿Blanca? Blanca, ¿cuántos años tienes? Uno, dos, tres, cinco, diez, cuatro años. ¡Cuatro años! ¡Qué gatito! ¿Y tú cómo te llamas? Blanca. Blanca y Blanca. Toca la linda que me llamo Blanca, para pues... Toca y... ¿Tú cómo te llamas? Nicolás. ¡Nicolás! ¿Cuántos años tienes? Cuatro. ¿Y tú, mami, cómo se llama? Nicolás. Nicolás. ¿Y eso, Nicolás? Ay, estás simpática y yo bien sonriente a la mamá. ¡Un aplauso fuerte a la mamá! ¿Tú cómo te llamas? Piel. ¿Y tú, mami? Débora. ¡Débora! ¡No, lo que sea, siete años! ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué, abuelo? Pero no parece, de la misma edad parece, ¿no? Sí. Ahora ahí vamos. Sí. ¿Cómo te llamas, mi amor? ¿Camila y tu mami? Moni. Moni. ¡Un aplauso para Camila y para Moni! ¿Y Camila, cuántos años tienes? Seis. Seis años. ¿Por aquí brincamos? Es verde. Camila, espérate. ¿Cómo te llamas? ¿Y cuántos años tienes? ¿Y tu mami cómo se llama? Un aplauso. Por favor, por favor, por acá. El niño más animado de toda la fiesta. Hombre. ¿Tienes algo en los bolsillos? ¿Tienes plata? A ver, ¿cómo no? ¿Y cuántos años tienes? Dos. ¿Y cómo se llama? Disculpa. Disculpa, te hacen nada. A mí nadie me dice, no, no, no. No tiene que hacer nada malo. ¿Y qué hace acá? ¿Vale a descansar un poco? Igual, igual. Ya, si no te vayas a llamar dos días. ¿Y tú eres su tía, su prima, su qué? Prima. Su prima. ¿Tu nombre es su tía? Sí, mamá. ¡Vamos a clases para ella! Y ahora...